Los sufrimientos paso por ti Y después de todo, sin caer la muerte, hazlo de mí ¿Cómo no ha agradado por haber venido a pagar por mí? Aquella gran deuda que me condenaba sin poder salir La palabra dice que recibiremos una vida eterna Y cosas preciosas que ojo no ha visto, pues Dios las creó Todo aquel que lucha y que persevera tendrá recompensa Corona de vida, también de justicia, por siempre y jamás Tantos latirazos, muchos sufrimientos paso por ti Y después de todo, sin caer la muerte, hazlo de mí ¿Cómo no ha agradado por haber venido a pagar por mí? Aquella gran deuda que me condenaba sin poder salir ¡Gordero de Dios! En la noche que fue entregado el pan de aquel mojo Conociendo que su mismo Padre lo profetizó Con la cruz puesta sobre sus hombros en la que murió Redimiendo hacia todo, dando sombra y dando salvación ¡Gordero de Dios! ¡Gordero de Dios! En la noche que fue entregado el pan de aquel mojo Conociendo que su mismo Padre lo profetizó Con la cruz puesta sobre sus hombros en la que murió Redimiendo hacia todo, dando salvación ¡Gordero de Dios! Sobre tanto de aparecimientos De mi espectro fue como actuación Era línate y con todos los grandes De la supercacia y lo dijo Dios Sobre tanto de aparecimientos De mi espectro fue como actuación Era línate y con todos los grandes De la supercacia y lo dijo Dios Y conmigo siéntate a mi diestra Mis enemigos desvelas soy yo Cordero de Dios En la noche que fue entregado el pan y aquel mojó Conociendo a Jesús mismo Padre lo profetizó Con la cruz puesta sobre sus hombros en la que murió Redimiendo hacia todos los hombres, dando salvación Subjetándole a padecimientos, por mis pecados fue como expiación Veralina que con todo lo grande, será su parte así lo dijo Dios Subjetándole a padecimientos, por mis pecados fue como expiación Veralina que con todo lo grande, será su parte así lo dijo Dios Y conmigo siéntate a mi diestra Mis enemigos desvelas soy yo Jehová escucha mi oración Y llegue mi clamor a ti Soy tan feliz, oh Dios Que mis días se han consumido Mi corazón te muero Por la voz de mi temido Mis huesos se han pegado Amigo 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 Es como el búho de la selenada Amigo Como el pájaro y me he secado como una hierba. Háblame Señor, contesta mi oración, dime por favor, ¿dónde estás tú? Háblame Señor, contesta mi oración, dime por favor, ¿dónde estás tú? Háblame Señor, contesta mi oración, dime por favor, ¿dónde estás tú? Háblame Señor, contesta mi oración, dime por favor, ¿dónde estás tú? Háblame Señor, contesta mi oración, contesta mi oración, contesta mi oración, dime por favor, ¿dónde estás tú? Háblame Señor, contesta mi oración, dime por favor, ¿dónde estás tú? Háblame Señor, contesta mi oración, dime por favor, ¿dónde estás tú? Háblame Señor, contesta mi oración, ¿dónde estás tú? Háblame Señor, contesta, Ric ¡Gracias!